La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el viernes el acceso a una píldora abortiva. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el viernes el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada, congelando las restricciones impuestas a la droga por un tribunal de apelaciones. Dos magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión en el caso de aborto más importante que llegó a la Corte de nueve miembros, ya que hace diez meses anuló el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. El caso surgió de una decisión de un juez del Tribunal de Distrito de Texas, que prohibió la Mifepristona, un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos, FDA, y utilizado en más de la mitad de todos los abortos en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones bloqueó la prohibición de la píldora, pero puso fuertes restricciones al acceso. El caso pasó entonces al máximo tribunal. Tras el fallo de la Corte Suprema del viernes, el presidente Joe Biden prometió defender la salud de las mujeres de lo que llamó ataques por motivos políticos. La oposición a la prohibición de la píldora abortiva está encabezada por el Departamento de Justicia, que ha argumentado que el fallo inicial del juez se basó en una evaluación profundamente equivocada de la seguridad de la droga. La Mifepristona, tomada junto con otro medicamento, se puede usar durante las primeras diez semanas de embarazo para abortar.